Ya dijo... ¡Ah, señor chaval! ¡Ay, Julio Camejo! ¡Ay, Julio! ¿Cómo estás? ¡Tápate! Déjame lo coloco bien para que no se canta, señor chaval. Oiga, perdón, 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 estoy molestando a Julio Camejo. No le hablé, lo estoy sorprendiendo. Estás en tu casita, estás en la cocina. Supongo que acabas de cenar. ¿Qué barra? No, estoy echando una copita de vino y estudiando, señor chavala. Una copita de vino tinto. Exactamente. Es muy bueno una copita cada tercer día, dicen que vale la pena. ¡Hola! Soy chavala. ¿Cómo estás? Esa es mi mafer. ¡Qué bien! Oye, preséntamela, por favor. Ah, di, ¿cómo te llamas? Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo es tu papá? Cuéntame, ¿cómo se porta tu papá ahora que está en casita todo el día? ¿Y qué es la princesa de papá? ¡Ah, hombre! ¡De mi tibia! Oye, qué padre, Julio. Cuéntame, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena ahí en casa? Pues, chavala, como todo, de cierta manera, tomándola desde el punto de vista positivo, sacando lo más propositivo del momento, haciendo ejercicio, para estudiar un curso de edición, para estudiar las neuronas, porque yo creo que en este momento de claustramiento lo que me dejó, este, lo que me dejó, ese rianti, y tuve que salirme, lo que me dejó, porque la cuarentena te va a llevar a un momento de frustración, te va a llevar a un momento de, donde te van a empezar a gastar las ansias de vivir en cuatro paredes y siempre, y que no vas a caber. Pero para eso está la situación. Tienes que llenarse de esperanza. Esperanza en algo, en hacer ejercicio, en estudiar, en ayudar a alguien, en dar el consejo, yo creo que es lo importante, porque esto mantiene vivo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hice una iniciativa para ayudar a las técnicas y medianas empresas, a la cual quiero invitarlo, señor Chabana, aprovechando que sea usted. Claro, claro. En su mejor momento, este, que es regalarle a las pequeñas y medianas empresas una historia promocionando esas empresas que tienen servicio domicil en este momento, ya que está pasando por un momento difícil. Entonces, pues, me olvido creativo de comercial, como usted me enseñó. Como debe ser. ¿Sabes por qué? Porque nuestro cuerpo está en casa, pero nuestra mente está libre para crear, para crear cosas, para escribir, para leer libros, para disfrutar, estar con tu hija, porque ahora, pues, estás a tiempo completo. Para sacarse los granos, comá. Y, pues, vale la pena aprovechar estos tiempos también. Exactamente. Y recordarles a la gente que aislamiento no es estar en casa. Aislamiento es estar en un hospital con ganas de estar en casa. Y que, en este momento, las personas que puedan, la verdad, quédense en casa. Quédense en casa porque, si esto se alarga, va a ser fase 3, y cuando lleguemos a la fase 3, habremos desperdiciado, pues, lo que nos quedamos en casa. Así es. Y no va a tener eso. Muy bien. Entonces, es mejor agarrar el toro por los cuernos y salir lo mejor parado de esto. Muy bien. Julio, te mando un abrazo. Cuídate mucho. Haz mucho ejercicio. Que yo sé que te encanta hacer ejercicio. Seguramente lo haces todo el santo día. Lo hago cuando se pueda. Me dan una hora al día aquí en Colombia. Así que la aprovecho al máximo. Y, pues, nada, saludo para usted, para toda la gente que está trabajando desde el multimedia, para toda su familia, para toda mi gente linda, como siempre, de Monterrey, pero, en efecto, la Guadalupe. Eso. Para la linda vista en Guadalupe. Un abrazo, Julio Camejo. Saludos. Bye.